¡Probando sonido, probando! Soy la paleontóloga experta en dinosaurios... Soy la paleontóloga experta en dinosaurios patisauria. Me dirijo a ustedes, niñas y niños, porque... Me dirijo a ustedes, niñas y niños, porque necesito de su ayuda. Desde hace unos meses comencé una importante investigación en mi laboratorio que se encuentra en Papalote. Necesito de su ayuda. Desde hace unos meses comencé una importante y secreta investigación en mi laboratorio que se encuentra en Papalote, Museo del Niño. Les voy a revelar el nombre secreto de mi investigación. ¡Dino expertos! En mi laboratorio tengo fósiles, tengo herramientas, tengo muestras y dinosaurios vivos. Todo lo necesario para investigar y conocer cómo vivían realmente estos impresionantes animales. Actualmente yo estoy pasando por un bloqueo mental y necesito gente confiable, con mucha imaginación y mucha pasión por los dinosaurios, como ustedes, para que puedan continuar con mi investigación. Díganme, ¿les gustaría venir a mi laboratorio a jugar y a conocer conmigo los misterios de los dinosaurios? ¡Ayúdenme, niñas y niños! Son mi única esperanza.